Nice Easy peasy El Minion ya se vedeo A no mas si baila A huevo Que pedo con esta cosa wey Un campeon tan serio Baila bien cagado Pero no fuera pinche Sibir Que prende todo para bailar chido Y no mas da vueltas No da vueltas wey Hace la bola con la manita A ver pinche baile Baila culera Buena, buena, buena Puta madre, march Bueno Ya Baila culera Ola culera Vamos Bailamos, bailamos Por que le daño wey Por que te daño? Todo en enfriamiento wey No mames No mames Como te acabas las olidades de serato Y si esas cosas parece que toque a los perros Uy Uy, ya te moriste Dale Uy, buena Muy buena No se de a quien me hubiera dicho Es que eso hice la primera vez Me pegó con la estrellita Dije ahora déjate de mir Esturno en el hocico Esturno en el hocico O huevo le cae de frente Ya me, ya me lo gaste y lo falle Ay, el enfriamiento que chingados Vale, enfriamiento wey, ahí está Ya, ya lo tengo de nuevo Cómate Ya, ya lo tengo de nuevo Ya, ya lo tengo de nuevo Ya, ya lo tengo de nuevo Estamos toda tuya A huevo, a huevo No, cae de, cae de la verga Creo que están haciendo, algo me suena que están haciendo el varón ¿El varón? El varón Chingue su madre wey, varón De una vez Cuatro Hija de tu madre Estúo wey, el spawn El spawn No tengo, lo tengo en el enfriamiento Se le spun, verga Ah, me chingue a la enfermera wey A la ambulancia No, eso no es una ambulancia wey Es una enfermedad de lincha No, eso no es una ambulancia wey Es una enfermedad de lincha No manches que desperdicia Dale, con la tía Ah, mamona, perroso mi fan Y aquí está la mamona, hija de tu madre Uy, olé, como de que no Hija de tu pinche madre, no te me vas a ayudar Jajajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja ¡Nendez, trae el Ignite! ¿Por qué voy a traerlo? ¿No se ve curaciones? ¿Subir de nivel? ¿Algo? ¿Subir casuales? Esa mentalidad de bronza, Diana, por Dios ¡Vuelo! Vete, el estuco, güey, el estuco, ¿para qué? Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete La torre me va a pegar, güey Están ahí, no se acuerda de todo Ay, güey ¿sabes que no? No entiendo, pues Toma el canelón, toma el canelón Víjese, pinche madre ¡Mírame! ¡Estoy bien muerta! ¡No tengo estuve! Hay terceros segundos, güey, si lo tienes Sí, güey, ya que te dije Pero lo tienes ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Ya ni vida tiene y no hago nada ¡Oh, my God! ¿Dónde vas, Diana? Por vida ¡Ah, pendejo bicho! Quédate Aquí, güey, aquí, aquí ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Víjale, gente! ¡Víjale, gente! ¡Múveselo, ahí está! ¡Dale, con la tía! ¡Con la tía, tía! ¡Wey, no! Porque tirar el ulti es lo más útil a esa hora ¿A esa hora? Justo ahí, güey, es cuando mates ulti Cuando tienes en la cara Contra un campeón que deja Que es Mele Que es Mele, exacto ¡A volver! ¡Ah! ¡Y ya! Y el warder bush de acá, muy bien. Y si fue un dragón. Nailed it. ¿Lo hacemos? ¡Chao! ¡¿Lo hacemos, baby? ¡De acuerdo! ¡Vamos, vengan a este pobre camarita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pinche hostigamiento continuo ¡Cáile! ¡Cáile! ¡Dale que es su pinche madre! ¡Ahhh! ¡Se movió el lugar! Vamos a bailarle, vamos a bailarle ¡Bien! ¡Nuestra línea nos están tirando todos! ¡Déjate venir! ¡Déjate venir! ¡Déjate! A ver si es esto Acá en todo fue en botón, lindo madre ¡Bien padre! En jungla, wey, amable ¡Déjate! ¡Aaah! ¡Pues no la veo, wey! jajaja, porque es el ave? a ver, a ver, a ver, a ver ahora sí, tío ay, jesua madre a ver ahora sí, vamos a dragón ¿tú eres? presiónenlo, presiónenlo jajaja, mi culera a ver jajaja, esa era la estrategia ganadora jajaja 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, mamá! Ahí está. Sabía que iba a estar ahí. Sí estaba ahí. Vamos, vamos, vamos. No voy a seguir aquí. ¿Segura? Sí, yo me voy a matar. Muy bien. No, no, no. No, man. Es pobre. La persecución de la persecución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! ¡Ahí voy! ¡Uy no! ¡Suscríbete al canal! 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 sheee Huhuzz you ¿ibal も SACRE se pequeñon a ver pues a ver a watch jajajaja Ihrer TAM пример and dis jajajaja No, 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 no. Uy, wey. Dos Sonias, muy bien. Me encanta cuando caen con el Sonias, wey, pero haciendo algún gesto o algo. Ve, cagado. Ahora se iban a querer hacer baradones Dale, dale No, ¿qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. Come para acá, mamones, mamones. Raúl. Le voy a bailar una caraja que se empute y me brinque. Entonces tú entras, ok? ¿Qué? You can see this shit Ahí está ¿Qué onda con la R? El jodido no dijo mi cerebro Ahora sí va a la izquierda ser varón ¿Estás jugando? ¿Estás jugando atrás? ¿Sí? ¿Pero estás jugando en el cuarto güey? Lo escucho güey, es mi instinto de Karen ¿Es tu Karen interna? Es mi Karen interior, siempre alerta al llamado de Smichy ¡Lo quiero! Gente, �odeis ya então ¿Qué pasa? ¿Y quién es? ¡L! 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 Sí, yo también estaba pasando eso. A ver, ¿puedes? Ya, están atravesados en el dragón. Es que está acá. Ahí viene. ¿Estás en el dragón? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Sí! ¡Andele! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Andele! Ahora sí, dragón. ¡Ah! ¡Dragón, dragón! ¡Ah! 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 ¡está! ¡Ah! 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 Guaya de voz. ¡Vamos! 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 Ya acabamos todos, Mid? ¡Vamos! ¿Está siempre confiable? ¡Vamos! Me borra No manches, la despedazaron Ah, la madre Vale, corre perra, corre Que regreso No Oh, la madre Besto ulti ever 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 ¡Gracias! 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 ¿Que no puedo defender solo? Ah, son dos Sigue empujando No, pues sigue tú Ya se van, wey, ya se fueron Ah, no Quieren romper Es dos vivos, eh, cuidado Ya, ya vi Aquí anda Uy, ya me morí Sí Sí, a huevo 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 dachte El dragón nos deui, al alma Sí, vamos con el dragón Se nos deja полов Aquela pierde Betel Vamos a proteger Vcalled Un templo Un templo Un templo Un templo Un templo Un templo Casi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!